A ella le gusta que la recuerde. Violeta es una rebelde. ¿Dulce? Jamás. Oh, me equivoco. Eva siempre sabe lo que quiere y nadie puede recordarla de otra manera. ¡Ey! ¡Suerte en tu reunión! ¿Y Carmen? ¿Cómo olvidar esos abrazos fuertes que duran para siempre? No es solo como eres lo que te hace inolvidable. Cada aroma es un recuerdo. Perfumería Avon